Música Hey, hola a todos chicos buenos de Youtube, aquí JOTA CAMERPLAY Y estamos en lo que es el segundo speed art de las skin phase que me han pedido Ahora no hacemos dos sino tres y como ven las que están viendo en este momento Es una que me dio Day Jeta, otra me la pidió Ratichan y la otra me la pidió Franco and Games Y las tres están aquí, la que me pidió Day Jeta fue obviamente una como el nombre Day Gamer y Vegeta Y ahí está, la tuve que hacer mitad y mitad de cuerpo ya que esa skin no existe Pero ahí está, ahí hice lo que pude y creo que salió más o menos La de Ratichan que es la de su skin y la de Franco que era la de un Steve pero distinto Así que bueno espero les gusten las skin phase Y recuerden que al final del video o a la mitad no sé donde coloque Estará el como pedir los su skin phase Y nada más recuerden que serán tres por video No todo el mundo que comente, solo tres cada video Cuando yo diga ya están listos los tres no sigan pidiéndolas en el mismo video Porque tienen que pedirlas según el video Y bueno nos vemos en un rato cuando comente que deben decir y hacer Chao 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos. Para los que han llegado hasta aquí. Lo que deben decir para ganarse una de las tres skin phase es . . . ¡J—mi skin phase para el otro video! Y . . . Deben darle like al video, compartirlo con sus amigos, suscribirse y comentar lo que les he dicho. Y bueno, nos vemos hasta la otra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.